Para no hacer de mí con los pedazos, para salvarme entre únicos y sin pares, para cederme un lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, sabrá Dios que será vivido, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Yo quiero seguir jugando a los perdidos, yo quiero ser a la suda más que dietro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo como nuestro, dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, más yo partiré soñando travesuras, acá somos limpias, manes y peces, yo no sé dónde es el destino, caminando fui lo que fui, sabrá Dios que será vivido, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Dice que me arrastrarán por sobre roca, cuando la revolución se venga abajo, dice que me arrastrarán por sobre roca, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me sacaran los ojos y el pataco, será que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo. La necedad de asumir al enemigo, yo no sé dónde es el destino, caminando fui lo que fui, sabrá Dios que será divino, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, señoras y señores, si la rumba lo está llamando, cántenla conmigo, yo me muero como vivir. Ya llegaron los tinmeros, yo me muero como vivir, ay estos son los ratos buenos, el cuiro que se está llamando, yo me muero como vivir, no es cantar por cantar, él sabe cantar, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero cantando la rumba, esta rumba es para ti, yo me muero como vivir. Fui lo que fui, caminando fui lo que fui, yo solito vine caminando y por eso estoy aquí, caminando fui lo que fui. Siempre digo que aunque Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, caminando fui lo que fui. Llegaron los rujeros y Oruba andado en escena, caminando fui lo que fui. Entonces yo te pregunto, hermano, ¿cuál es tu problema? Caminando fui lo que fui. Caminando yo vine solo, ya que estoy cantando la rumba, caminando fui lo que fui. Dice, lo que te digo no es de broma, lo que te digo no es un cuento, eso lo sabe la vaga. Y Oruba andado en su momento, repite el coro. Lo que te digo no es de broma, lo que te digo no es un cuento, eso lo sabe la vaga. Y Oruba andado en su momento, caminando fui lo que fui. Lo que te digo no es de broma, lo que te digo no es un cuento, eso lo sabe la vaga. Y Oruba andado en su momento, repite ahora. Lo que te digo no es de broma, lo que te digo no es un cuento, eso lo sabe la vaga. Y Oruba andado en su momento. Y Oruba andado apretando la vana, a los intertenso tómense su tableta, oigan mi timba y aprendan que, aquí no hay miedo lo dejamos en la gaveta. Y Oruba andado apretando la vana, a los intertenso tómense su tableta, oigan mi timba y aprendan que, aquí no hay miedo lo dejamos en la gaveta. Y Oruba andado apretando la vana, a los intertenso tómense su tableta, oigan mi timba y aprendan que, aquí no hay miedo lo dejamos en la gaveta. Y Oruba andado apretando la vana, a los intertenso tómense su tableta, oigan mi timba y aprendan que, aquí no hay miedo lo dejamos en la gaveta. Y Oruba andado apretando la vana, a los intertenso tómense su tableta, oigan mi timba y aprendan que, aquí no hay miedo lo dejamos en la gaveta. Y Oruba andado apretando la vana, a los intertenso tómense su tableta, oigan mi timba y aprendan que, aquí no hay miedo lo dejamos en la gaveta. Y Oruba andado apretando la vana, a los intertenso tómense su tableta, oigan mi timba y aprendan que, aquí no hay miedo lo dejamos en la gaveta. Y Oruba andado apretando la vana, a los intertenso tómense su tableta, oigan mi timba y aprendan que, aquí no hay miedo lo dejamos en la gaveta. Te canto ahora, te canto ahora mamá A mí no hay miedo lo de la muerte a la vuelta Eso tú siempre lo sabes, que la calidad es la calidad A mí no hay miedo lo de la muerte a la vuelta Eso no cabe duda, que la calidad es la calidad A mí no hay miedo lo de la muerte a la vuelta